Música 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 Oye papi, muélveme loca, caruñame la espalda y muélveme la boca Oye papi, muélveme loca, caruñame la espalda y muélveme la boca Daviosa, rabiosa, rabiosa, soy rabiosa, soy rabiosa, soy rabiosa, rabiosa, soy rabiosa Música 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 M sua galera Música Música Muchos años a ti, muélveme loca, caruñame la espalda y muélveme la boca Oye, papi, muévame loca La noche me levanto Mi muerte me la boca ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!